La Universidad de Posgrados del Estado realizó la presentación del libro Las vías abiertas de América Latina en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me parece muy interesante enfocar a estos países desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en la región y el sentido que eso tiene para el futuro de la misma América Latina, una vez que se suele decir que se ha cerrado el ciclo en los gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda, en esta América Latina. Ciertamente, después de 10 años continuos de expansivas victorias políticas de las fuerzas revolucionarias y progresistas en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador, existe un estancamiento de esta irradiación e incluso un retroceso territorial. La obra realiza un análisis sobre los gobiernos posneoliberales y progresistas en la región durante la última década. La obra realiza un análisis sobre las fronteras, científicos, y progresistas en la región durante la fridicidad. La obra realiza un análisis sobre los gobiernos posneuア